Amigo, ¿qué le pareció el partido mandador? ¿Perdón? ¿Cuál le pareció el partido? Bueno, ha sido un partido bastante competido y bueno, ha sido un buen partido y con mucha tensión y fútbol chileno, puro. ¿Puedo ver que usted no es chileno, es español? No, soy español, sí. ¿Y qué ha sacado el Monumental? ¿El qué, perdón? ¿Qué ha sacado el estadio? ¿Primera vez que viene? Sí, es la primera vez que vengo y muy buena experiencia, la verdad es que la afición muy bien, alentando mucho al equipo y muy bien. ¿Hinchas por Colo-Colo o por Unión Española? No, esta vez iba con Colo-Colo, que parece ser el equipo grande acá. ¿Y cómo conoce a Colo-Colo usted? Colo-Colo lo conozco de Mati Fernández, de Matigol en España y un poquito por ahí, sí, sí, sí. ¿Su nombre puede? Javier, Javier Ramos. Vale, Javier, muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Amigo, ¿qué le pareció el partido de Colo-Colo? Sufrimos hasta el final, pero logramos ganar. ¿Duro, no? Duro. Duro, 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 duro. Pero lo importante es que ganamos. Vale, muchas gracias. ¿Y qué le pareció el partido de Colo-Colo? Me pareció perfecto, se avala con su último gol, perfecto. Muchas gracias, muchas gracias. Chao. Amigo, el partido de Colo-Colo, ¿qué tal? Muy bien, muy bien, ganamos, ganamos, ganamos. Amigo, ¿qué tal el partido? O sea, siempre es bueno ganar en casa, pero el equipo tiene que seguir mejorando. Bueno, el apoyo de la gente siempre va a estar, así que aguante Colo-Colo. Pero hay que mejorar para la Copa. Aguante, mando, aguante. Amigo, ¿qué tal el partido? Grande Colo-Colo, siempre Colo-Colo. Aguante, Cacique, aguante, Cacique. Amigo, ¿qué le parece el partido? Sufrido, pero igual lo ganamos, como siempre. Aguante, Colo-Colo. Amigo, ¿qué le parece el partido? Amigo, ¿qué tal el partido? ¿Qué tal el partido? Somos los mejores, ya pillamos la uya, ya lo pillamos. Amigo, ¿qué tal el partido? ¿Qué tal el partido? ¿Le gustó el partido? Me encantó. ¿Sí? ¿La figura con lo que le está después? Zabalita, Zabalita. Zabala, Zabala, grande Zabala. Grande Zabala. ¿Qué tal el partido? Grande Zabala. ¿Cómo lo vio el partido? Bien, bien. Complicado, difícil. Complicado, todo complicado. Vale, amigo, muchas gracias. Amigo, ¿qué tal el partido? Excelente, el final nomás. Excelente. De atrás, pico lindo de nuevo. Eso es, adelante, Colo-Colo. Aguante el Colo nomás. Aguante el Colo nomás. Eso, eso, eso. Amigo, ¿qué tal el partido? Muy bien. ¿El final? ¿Qué le parece el final? Bacán. Saludos. Amigo, ¿el partido qué tal? Muy bien, muy bueno. El final, en el último minuto fue lo mejor. En el último minuto. Una, amigo, ¿el partido qué tal? ¿Qué le pareció? El partido, ¿qué tal? Oh, estuvo, mira, por el lado del Colo-Colo, lo encontré mal en mediocampo. Muy mal los cambios, pésimo. Sí, ¿y el final? Mira, el final, ¿para qué? O sea, era como de población. Muchas gracias. Amigo, ¿qué tal el partido? ¿Qué le pareció? Espectacular, perrito. El final tuvo bien. Buenísimo, buenísimo. Amigo, ¿qué tal el partido? Muy bueno, muy bueno. Ganador. ¿Cuál es su jugador? Muy bueno, un partido. Palacio. Palacio. Amigo, ¿qué tal el partido? ¿Qué tal la experiencia? Muy sufrido, muy sufrido. El final, bueno, ¿no? Sí, bueno, bueno. ¿Su figura el partido hoy? Bueno, el gol. Zavala. Vale, muchas gracias. Listo. Aguante Colo-Colo con Chitumale. Aguante, aguante. Amigo, ¿qué tal el partido? ¿Qué le pareció? Buenísimo. Un final espectacular, emocionante. Güey, güey. Grande, grande, grande Colo-Colo. Grande, que no más grande. Buen partido, buen partido. Buen partido de Colo-Colo. El primer tiempo malo, pero el segundo tiempo lo arreglamos. ¿El final? El final lo arreglamos. Un saludo a Bucanero. Saludo. Vamos, vamos, aguante Colo-Colo. Pota, su frío. Como siempre, los equipos quieren arretonarse el Monumental haciendo tiempo, guiándolo a la pelea, pero esto es Colo-Colo lo más grande. ¿Vamos? Vale, muchas gracias. Amigo, ¿qué tal el partido? ¿Qué le pareció el compromiso? Amiga, ¿qué tal el partido? Lo máximo. Amigo, ¿qué tal el partido? Buenísimo. ¿Bien? ¿El final? Sí. Fuego costoso, pero no se logro. Vale, muchas gracias. Amigo, ¿qué tal el partido? Bien. Un triunfo emocionante, pero igual conforme con el juego, el juego del equipo, creo que es un equipo muy mezquino, muy lento, sin dinámica, un Colo-Colo fome, para ser bien honesto, pero lo importante es que se pudo, con la fuerza del público, ganar el partido. Es emocionante. ¿La figura que doy por qué? La figura, yo, difícil. Zavala, por el gol, yo creo que Zavala es la figura del partido, pero Colo-Colo tiene que mejorar así, porque del local, sobre todo, no podemos jugar tan mal, tan mal. Y eso, a pesar del triunfo, no se tiene que decir. Vale, muchas gracias. Chao, gracias. ¿A ver qué le parece el partido de hoy? Uf, hay distintas sensaciones, porque en cuanto a juego nos falta mucho, nos falta demasiado. Fácilmente nos pudimos haber perdido, pero esto es Colo-Colo, esto es Colo-Colo. ¿Falta algún refuerzo, verdad? ¿Ah? ¿Algún otro refuerzo? Como seis nos faltan. ¿Qué tal su figura para el día de hoy? La figura, sin duda Zavala, en el peor momento nos sacó adelante. ¿Y la pelea sin alto dura? Uf, terrible, brígido. En serio, sí, porque la unión nos hizo sufrir bastante, porque nos hizo sufrir. Tenemos muchas falencias atrás, pero por garra. Desgraciadamente estamos sacando los partidos adelante por garra, que eso es bueno, pero no nos alcanza para afuera, a nivel internacional. Entonces, claro, se necesita más refuerzo y, nada, pues seguir apoyando, siempre. Bueno y mala. Vale, muchas gracias amigo. ¿A usted qué tal? Eh, bueno el partido, la figura Zavala, fijo, y faltan refuerzos Colo-Colo. Falta, como dice el amigo ahí, estamos ganando los partidos por pura garra nomás, pero legítimamente faltan jugadores de refuerzos buenos, 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 y, nada, con la figura del partido, Zavala, lejos, lejos, lejos. ¿A usted? ¿Quién le gustó? ¿Quién te gustó? Que Cristian Zavala nos hizo el gol de ganar 2 a 1. Vale, muchas gracias. ¿Cómo le haces? Oye, una pura cosa, no puede ser que Magallanes a este mismo equipo le haga 8 goles y nosotros sufriendo tengamos que ganar el Cácero el último minuto de 1. ¿Sí? Bien planteado el primer tiempo, pero no puede ser que el segundo tiempo nos lleguen 3 veces. No sé si con los goles entró dormido, entró confiado, pero es un tema a plantear. No puede ser que estemos sufriendo con un equipo como la Unión Española. Aguante del Albo mañana, todo tempranito.